Me sorprendió ayer cuando un agricultor me decía ¿Dictadura? ¿Democracia? Ahora es cuando no tenemos democracia. Que me lo diga un agricultor, la verdad es que como poco me choca. Sí. Porque he pensado, tienes razón. Es una dictadura disfrazada de democracia. Tienes razón. Cuando me dice que pagamos muchos sueldos. Tienes razón. Cuando dice que no se mira por el campo, que no se mira por la zona rural, que están abandonados, que cada día hay menos gente que se ocupa del campo, que no ven futuro para sus hijos, que no hacen nada. Que salen, sí, en el congreso, se insultan, se dicen barbaridades, eso queda muy bien, para convencer, pero no les convencen. Y hay personas que dicen, ya ni veo la televisión, ni escucho la radio, cuando hay noticias lo quito. Cuando hablan esta gente, porque me van a mentir. Estoy cansado de que me mientan. Yo no noto ninguna mejoría. Yo no veo esas ayudas que están diciendo, tantos millones que llegan. ¿Cómo es que se han pedido desde marzo y no han llegado? Son esas respuestas que se le tendría que hacer al presidente cuando ha ido haciendo estas ruedas de prensa y dando paso a los periodistas. Pero que no sé qué periodistas, porque la verdad, cada vez que le preguntan algo, son cosas fáciles de contestar. Nunca le veo acorralado. ¿No? Y es hora de que se le diga a este presidente, oiga usted, deje de tomar el pelo. de la gente. Y de tomarnos el pelo a todos. España necesita ser gobernada. España, en estos momentos, está al borde, al borde mismo de la ruina. Y ustedes, todos los políticos que tanto hablan, no hacen absolutamente nada. Excepto seguir cobrando esos sueldos tan grandes y maravillosos. Esas dietas. Por eso se pueden comprar ustedes esas mansiones estupendas. Por eso se pueden hacer viajes maravillosos. a costa. Por eso se pueden ustedes, por eso ustedes, ustedes, se pueden hacer esas mansiones y darse esos viajes y esas vacaciones. ¿Cree que Miguel, el hombre que entrevisté, que tiene cabras, a todas las personas que he ido entrevistando del campo, ¿cree que se pueden tomar esas vacaciones que ustedes se toman? Salga un día de la Moncloa y vaya por la zona rural de verdad y vea cómo está porque necesita de la ayuda. La gente no quiere irse a la ciudad, se lo digo yo. La gente lo que quiere es tener un trabajo digno o conservar el trabajo, el oficio que saben hacer de sus padres o abuelos. ¿No se llene usted la boca diciendo que hay muchas ayudas con muchos millones que vienen de la Unión Europea? Porque a los autónomos y a las pequeñas empresas están cerrando, ¿se está usted enterando? Están cerrando. Y si una empresa o un autónomo lo deja, deja su negocio, su vida, es porque está cansado, es porque no puede más y porque ustedes le han engañado.